Muy aupiciosa la reunión porque el presidente del cuerpo comprendió la necesidad que tiene la nación de industrializar su producción agropecuaria. Es una ley que permite estimular y generar condiciones de financiamiento diferente para las nuevas inversiones. Y lo que la Argentina necesita en esta etapa son nuevas inversiones para industrializar el país, industrializar el campo, generar valor agregado, incorporar un concepto de promoción y de cuidado de la tierra a través de beneficios hacia fertilizantes y nuevas semillas. Por lo tanto, el único camino posible que tiene el campo argentino es dar este salto de industrialización para crecer en valor agregado, generar trabajo e incorporar el conocimiento en el siglo del conocimiento. Esta ley va a poner al campo argentino en sintonía con los cambios tecnológicos, biotecnológicos del mundo más desarrollado, que es lo que la Argentina en definitiva necesita para generar trabajo, empleo y valor agregado.